El día de hoy tenemos una misión bastante importante Dino amigos, ya que un suscriptor se contactó conmigo para que le hiciera un custom ya que su hijo va a cumplir años. Y me reuní con mi buen amigo Mar para que me entregara la figura para el custom, es lo único que le pedí, una figura para que pudiéramos hacer el custom. Entonces vamos a ver que tal nos queda este custom. Y ahora si nos vamos a tener que poner manos a la obra amigos porque tenemos solamente dos semanas. Aquí ya tenemos la figura, como ven es la figura de Miles Morales, translúcida, que es muy económica de conseguir esta figura, es muy fácil y creo que quedaría muy bien para The Amazing Spider-Man. Pero para ahorrarme un poco más el trabajo y tener más tiempo utilizaré también esta figura de Tom Holland, es del traje negro pero en este caso traje negro. La trataron de pintar de azul, pero lo utilizaremos en especial solamente la parte del torso ya que tiene algunas similitudes también con el traje de The Amazing Spider-Man. Esto como ven tiene como la parte del pecho y la parte trasera del cinturón. Entonces voy a quitarle las piernas, es muy sencillo desmontar esta figura de Miles al igual que la de Spider-Man de Tom Holland. Y así es como nos queda la figura, también les recomiendo mucho la figura de Tom Holland, solamente tendrían que alargar un poco las piernas para que se vea un poquito más alto y creo que quedaría muy bien con ese molde también. Y aquí está también la figura, entonces empezaremos a lijar, aquí sería lijar nada más las arañas que sería la del pecho y la parte de atrás, solamente eso es lo único que elijaríamos si ocupan este molde. Al contrario del de Miles tendríamos que lijar casi toda la figura, por eso decidí cambiarlo para ahorrarme un poquito más de tiempo, ya que son dos semanas amigos y pues el tiempo se va muy muy rápido. Y ya lijada nuestra figura, ya teníamos todo listo para empezar a esculpir las redes, pero por el tiempo amigos decidí utilizar palos o estos como del escoba. Y aquí quiero poner una ligera corrección amigos, ya que utilicé este tipo de material, no me sirvió mucho amigos ya que era muy grueso, muy difícil de manejar y fui con mi buen amigo Star Custom, ya que él ya había hecho este custom y le pregunté que utilizó él. Y me dijo que había utilizado hilo, y pues yo utilicé este hilo que no es tan delgado pero tampoco es tan grueso, es de color negro y creo que le quedará muy bien a esta figura. Y la verdad me gustó mucho usar esta técnica que usa mi buen amigo Star Custom, es una buena técnica, a lo mejor me falta perfeccionarla un poco a mí, ya que es la primera vez que la uso. Pero fue muy cómodo esculpir o poner el hilo así en estas redes, aunque pues yo siento que me faltó un poquito más de práctica con esta técnica. Y yo fui colocando el hilo y luego ponía un poco de cola loca. Eso sí amigos, si van a utilizar esta técnica solamente se la recomiendo en figuras lisas, en figuras que quieran que permanezca el texturizado pues si se va a perder un poquito. Y ya puesto el esculpido de las redes, ahora empezaremos a esculpir la araña y para eso utilizaremos un poco de plastilina epóxica. Y como siempre les digo amigos, tengan mucha mucha paciencia a la hora de esculpir, yo sé que luego llega a ser muy difícil pero con mucha paciencia y con las herramientas con las que más se acomoden ustedes lograrán muchas cosas. Y así es como nos queda la araña, la verdad es una araña un poquito más grande, me estuve guiando muchísimo de la figura de Marvel Select, la verdad tiene un parecido bastante a la araña. Y con esta cabeza que conseguí con mi buen amigo Striplet 3D Shop, donde pueden conseguir muchas cabezas amigos, la vamos a utilizar para este custom. La vamos a empezar a pintar con un poco de rojo brillante, esta pintura de brillacolor que utilizamos en nuestro anterior video para nuestro custom de The Amazing Spider-Man del traje del vigilante. Entonces utilizaré esta misma pintura ya que es muy bonita, tiene ese color rojo, no tan metálico pero si metálico y le dará ese toque de la figura. Y ya pintadas las partes rojas, vamos a pintar las partes azules y yo utilicé esta pintura Tamiya XF-8. Y en lo que seca nuestra figura, tomaremos esta caja para darle una mayor presentación a nuestra figura. Y si amigos, Dino Plastic es de esas personas que guarda las cajas de sus teléfonos. Y para eso diseñé algo bastante bonito para que le diera una mayor presentación a la cajita. Solo imprimí los diseños en hojas tamaño carta, como pueden ver esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Le puse un pequeño logo de Dino Plastic, pero se ven muy bonitas, vean el diseño del cómic que le puse alrededor, como el Spider-Man saliendo. Y con un poco de pegamento empezaremos a pegar nuestras hojitas en la caja. Y la verdad, está muy entretenido hacer hasta la caja amigos, es un proyecto que quiero que sea muy muy especial. Y así es como nos queda ya nuestra figura y nuestra cajita, la verdad, le quiero agradecer mucho a mi buen amigo Star Custom, me apoyo muchísimo en este proyecto. Y no solo le daremos esta figura, le voy a incluir también esta figura de The Amazing Spider-Man 2, para que tenga el primer traje y el segundo traje. Espero los disfrute mucho, entonces vamos ahora a entregar esta fabulosa figura. Y aquí vamos ya llegando al punto, quedamos ahí en el Rock Show amigos, bueno que ahorita está vacío, es un día entre semana. Y pues ahorita así se ve el Rock Show cuando no hay nada nada de puestos, vean amigos, se ve muy libre, se ve muy 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 bonito. Así se ve el Rock Show sin puestos. Y pues estoy aquí esperando a mi buen amigo, espero que le guste y vean el diseño de la cajita, por si la querían ver un poquito más a detalle. Y pues vamos a entregar esta figura. Aquí estamos con el buen Omar. ¿Cómo estás Omar? Hola, bien, bien, gracias, aquí emocionado. Emocionadísimo. Sí, mucho, mucho, bastante. Aquí, miren, aquí está la figura. Espero que te guste amigo, y tiene algo extra acá adentro. Espero que te vaya a gustar, muy bien. A ver, vamos a ver. ¡Ah, qué emoción! Ahí va. Una, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Guau, padrísimo! Y ahí va premio doblecito. Quise, pues, como sé que le gustaba mucho la saga Amazing, dije, le vamos a dar el de la segunda también, para que tenga los dos. Está genial, está genial. Espero que te haya gustado mucho, bro. Sí, está genial, gracias. Yo sé que a lo mejor no es perfecto, pero se hizo con mucho cariño. No, no, no. Está, está, está de diez, de diez. Digo, este es este, para mi hijo. Ajá. Él va a ver este video, ojalá y te gusten, los dos. Los dos, ojalá y te gusten. Fue una sorpresa que hicimos de parte mía y de parte de Dino Classic. Sí, está genial. De felicidades y con mucho amor y cariño. Y ya vieron, Dino, amigos, la reacción de nuestro buen amigo Omar. Le gustaron demasiado, pero lo principal es que le haya gustado al cumpleañero. En verdad, espero que te la hayas pasado muy bien en tu día. Y que disfrutes mucho esas figuras que te hicimos con mucho cariño de parte de todos aquí en Dino Plastic. Y no olvides, amigo, que tienes un gran papá que en verdad te quiere mucho. Y quiero mandar unos Dino saludos a mis Dino Amigos. TP-206 Spiderman Sara Guarachi Lorenzo Hernández Alonso Raptor Y por último, Alexis Rivas. Y muchísimas gracias a todos, amigos. En verdad, gracias. Y si quieren un saludo, déjenmelo aquí en los comentarios y en un próximo video los estaré saludando. Y no olviden seguirme en mis demás redes sociales, amigos. En verdad, me podrían apoyar muchísimo para seguir haciendo proyectos así si me van a seguir por allá. Y sin decir más, compartan, suscríbanse, denle like y recuerden, un gran Dino poder conlleva una gran Dino responsabilidad. Yo fui Dino Plastic y nos vemos en un próximo video. Bye.